Un tañido de campanas en perfecta armonía con raigales ritmos marcó el inicio de esta velada en tributo al más preclaro de los hijos del mestizo Bayamo, Carlos Manuel Perfecto del Carmen de Céspedes y del Castillo. Podemos afirmar categóricamente que la nación ha reconocido absolutamente, más allá del rostro de un billete y de un monumento en algún sitio, la importancia de Céspedes como figura del iniciador. Pero, aquel hombre que reunía en sí las virtudes ejercitadas en el conocimiento de las profesiones liberales. El hombre que siendo mazón lleva sin embargo al cuello como símbolo de Cuba la medalla de la Virgen de la Caridad. Aquel hombre que además era el partidario de la separación de la Iglesia y el Estado, del matrimonio civil, de las instituciones republicanas como conquistas del pueblo cubano. Se creyó en la educación, en la necesidad de la cultura porque las revoluciones, tal y como afirmó su poderoso continuador, sólo pueden ser hijas de las ideas y de la cultura. Luego, Ariel Fonseca Quesada, secretario de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma, daba lectura a las resoluciones que resuelven en el contexto de las actividades por el Bicentenario del Natalicio del Padre Fundador de la Nación, fueran concedidas al doctor Eusebio Leal Spengler las más altas distinciones otorgadas en el territorio, la tea incendiaria símbolo de la ciudad monumento y la réplica de la campana de la de Mahagua, por su aporte al rescate del patrimonio de los pueblos, su entrega sin límites a la cultura cubana y labor incansable en favor del conocimiento y conservación de la memoria del insigne Patricio Bayamés, iniciador de la gesta libertaria cubana. En escenas escucharon melodías y textos relacionados con momentos trascendentales de la vida del bardo que pusiera al país en la senda definitiva del bien, destacando sus convicciones, vocación humanista y virtudes que le hicieran creer firmemente en la valía de la unión y el patriotismo. Entre los bayameses que asistieron a la velada, se encontraban delegados e invitados al Congreso Nacional de Historia, quienes expresaron su satisfacción por asistir al homenaje a aquel hombre sin par que llenó de gloria a nuestra nación y naciera justo en este sitio hace hoy 200 años. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.